El tratamiento médico de acupuntura ha sido incluido dentro de la cobertura de FONASA desde el 28 de marzo. Una interesante noticia considerando la particularidad de la técnica poco común en nuestra medicina tradicional. María Ignacia Araya, jefa de gestión regional FONASA de Magallanes, destaca la posibilidad de acercar este beneficio a los usuarios. Nosotros como FONASA, como seguro público, lo que buscamos es aperturar todas las posibilidades de salud, de tratamiento que al día de hoy las personas están realizándose. Porque la acupuntura es una medicina que se está llevando a cabo, así como otra alternativa. Y nosotros lo que estamos buscando es que las personas tengan acceso a esas prestaciones a través de nuestro seguro. La acupuntura es una técnica médica tradicional china que consiste en aplicar agujas sobre el cuerpo con el fin de aliviar dolores y otros tipos de complicaciones en la salud. Para el plan de FONASA, las prestaciones corresponderán a dolor crónico-oncológico y dolor crónico-osteomuscular. Si bien existen clínicas que apliquen los tratamientos de acupuntura en Punta Arenas, según María Ignacia, aún no hay servicio de este tipo que tengan convenio con FONASA en la región, invitando así a que se puedan sumar. A nivel local todavía no tenemos prestadores locales. ¿Ya? Existen centros de acupuntura. Por lo tanto, nosotros lo que invitamos a los prestadores es justamente a estar en convenio con nosotros. Porque eso lo que nos va a hacer es ayudar justamente a todos nuestros usuarios. ¿Ya? Que derechamente han solicitado información respecto a cuáles son los centros que están en convenio. Así que estamos esperando justamente eso. Sin duda, un gran aporte para quienes pertenecen a FONASA, pero significa un gran desafío para nuestra región, que se vea ante la necesidad de encontrar clínicas que puedan acercar este tipo de tratamientos a los beneficiarios magallánicos.